El robo al sector transportista disparó 38% durante el último semestre, sin que la creación de la Guardia Nacional arroje resultados. El segmento, que ya arrastraba pérdidas, cerrará el año en medio de caos. El dirigente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, Raúl Torres Mendoza, indicó que el malestar es generalizado ya que a las autoridades parece no importar que de este rubro dependan más de 7 millones de empleos en el país. Consideramos que fue un año que se olvidó del sector transporte. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal también. Si no es por presión, no nos toman en cuenta. Pero fue para nosotros un año fallido en cuestión de seguridad en las carreteras. Renunció que la fallida estrategia ha propiciado que el patrimonio se les vaya de las manos y los delincuentes buscan lo más sencillo para comercializar, como cargas de cobre, acero y varilla. Y que no dejen de lado de que a ver si en un año más se compone. Yo pregunto, ¿quién nos va a reponer los caminos que nos han robado? Hoy nada más encontramos un 10% de todos los caminos que nos han robado. En el último mes de 2019 se enfrentan números rojos y solamente en territorio potosino. 18 empresas se vieron obligadas a cerrar, que no pudieron con la inseguridad en la red carretera. Raúl Torres Mendoza reprobó que en innumerables ocasiones los transportistas se han levantado de la voz, pero se les ignora. Hay más de 22 mil juegos de placas en el transporte en San Luis y lamentablemente, bueno, pues año con año van cerrando empresas porque ya no pueden. Le damos un servicio, no vendemos otra cosa más que un servicio. Con imágenes de Herrera, Pauline Rodríguez, Cierros Canal 7.